Hola, hola, bienvenidos a un nuevo vlog, estoy un poco regulinchi porque es 25 de diciembre, y claro, pues ya llevo la cena con mis amigos del 23, el aperitivo del 24, la cena, o sea, yo ya no puedo más, ¿qué queréis que os digo? Estoy aquí en casa de mis padres que me quedé allá a dormir porque cenamos aquí y hoy comemos aquí también con mis tíos que están ya a puntito de llegar, y nada, quería hacer un aperitivo porque mi tío es chef, ¿vale? Entonces es un poco difícil competir, y mi padre también hace muchas cosillas y tal y le gusta, pero yo quería aportar algo porque ya no tengo 12 años, no, no es plan. Y luego tengo el cuadro de mi amiga, ahora os lo enseño, ¿os acordáis? Bueno, si visteis el vlog anterior, os contaba que le quería hacer un cuadro de su sobrino que es monísima, monísimo y es preciosa una foto que nos mandó. Quiero terminar ese cuadro entre esta tarde, que no lo sé porque si mis tíos se van tarde, pues no, y mañana. Os voy a enseñar mi looking, que la verdad me he puesto súper sencilla porque al final estamos en casa, son solo mis tíos y mis padres y tal, y me apetecía como ir cómoda, entonces me he puesto este vestido que es largo, bueno, perdonad, ya sabéis que esta habitación es la habitación del desastre. Me he puesto estas botas porque se me olvidó pensar qué botas me iba a poner, y nada, pues he cogido este cinturón que estaba aquí, y también me voy a poner este jersey si tengo frío, que también estaba aquí. Estos son cosas, o sea, yo aquí en casa de mis padres todavía tengo ropa que a lo mejor no me pongo tanto o lo que sea, como me he ido mudando poco a poco, y aún hay aquí un montón de cosas. Menos mal, os tenía que enseñar el cuadro. Ahora mismo es un cuadro, literalmente, o sea, es horrible. Pero bueno, es que está sin acabar. ¿Cómo tener a tu padre entretenido en este? En un metro y lo que es, y con mosquetón, ¿no? Por medir algo en un campo. Bueno, buenos días, bienvenida aquí que hay un poquito mejor de luz. Hoy sí que sí, empezamos el vlog de la última semana de diciembre, la última semana de 2023. Me apetece mucho porque, como os dije en vlogs anteriores, suelo hacer ahí como un reset, ¿no? Limpiar, tirar cosas y tal, y siempre lo hago hasta la última semana y me apetece compartirlo. Estoy súper cansada otra vez porque, no sé, llevo cuatro noches acostándome a las 2 o las 3 de la mañana y levantándome a las 8 o las 9 por amor al arte, porque ha sido por amor al arte. Mi plan de hoy, tengo cita ahora con la psicóloga, quiero hacerme un pendiente. Bueno, ahora mismo no tengo los pendientes principales puestos, pero aquí tengo cuatro agujeros y aquí tengo uno nada más. Entonces, pues me quiero hacer aquí otros dos. Voy a hacerme uno hoy y otro otro día, porque en esta me los hice toda la vez y se me puso la oreja más grande que la cabeza. Cerca de donde tengo la psicóloga, pues hay una farmacia y te lo hacen con pistola que no duele nada. Y sueles, no sé, la última vez que me lo hice fue hace mil años, pero normalmente comprabas como dos pendientes y te cobraban los dos. Pero te lo podías hacer un día uno y otro día otro. O sea, llevabas como el pendiente que te dan y te lo hacían que ya lo tenías pagado. Ese es el plan de la mañana. Luego iré a casa de mis padres, que vais a decir, estás más allí que aquí, pero pues sí. Bueno, a trabajar un ratito y también a terminar el orden de mi habitación. Bueno, terminar, por ejemplo, de alguna manera, porque prácticamente no he avanzado nada. Pero quiero que esa habitación esté perfecta antes de que empiece el año nuevo. Quería aprovechar para enseñaros algunos regalitos de Navidad y cosas. Me he traído esta faleta de aquí, que es súper mona, o sea, me encanta, es preciosa. Pero me estresa mucho que va perdiendo esto, ¿no? Entonces me siento y digo, uy, se están doblando, ahí y tal. Y lo paso un poco mal, entonces por eso he estado en casa de mis padres. Bueno, y porque no es como para ponerte así, voy a comprar el pan, ¿no? Y me he traído también unas medias, que ahora como que yo veo que se llevan mucho las medias de colores. Y yo nunca me he atrevido a eso, pero son unas medias que son como de este gris azulado. Entonces digo, puede quedar guay. Luego me he traído esta, ¿cómo se llaman estas? Malatrabas, caratrabas, malatrabas. Bueno, sí, esto que también se lleva ahora mucho, que este era de mi madre. A ver, no se lo pone. Y me parece guay. Y esta bufanda, que me la compré en Humana, de nueva temporada, porque os recomiendo que vayáis. Tanto cuando todo está a un euro o dos euros, porque ahí encuentras muchas cosas súper baratas. Como cuando está la nueva temporada, porque tienes todas las cosas más guays. Aunque te cuestan un poco más caras, pero siempre va a ser más barato, más eco-friendly y más mejor que una tienda de Inditex. Bueno, y luego, os quería enseñar también dos cosas que me regaló mi tía, que me suele traer cosas que ya no se pone, que no le valen o lo que sea. Me trajo esta blusa de aquí, que no sabéis lo que pesa, eh. Tiene un montón de cuentas, de bordados, me parece súper bonita. Y también me regaló esta chupa de cuero, que es muy especial. O sea, mi tía siempre tiene cosas así, como muy diferentes y muy guays. Entonces esta tiene un cuello súper grande, es como larga, con su cinturoncito, pero por detrás es más corta. Luego, Sergio me ha regalado. Mirad qué bonitas. Yo quería unas que fueran en tonos beige, que hagan mejor, con todos los conjuntitos de deporte de colores. Mirad las grandes. Son una 38, yo no sé qué ha pasado con mi pie, pero os juro que ha menguado. Yo no lo entiendo. No lo entiendo, pero es que me sobra, o sea, me queda el dedo por aquí, más o menos. Y mis padres me han regalado un móvil. Y otro día diciendo, nos regalamos cosas de 10 euros. Pues ellos ahora han cambiado. Ahora es en Reyes, cuando se han regalado chuminadas. Un móvil de backmarket. Ya sabéis que yo estoy muy fan de la segunda mano. Y backmarket, pues es eso. Básicamente, tecnología de segunda mano, reacondicionada, con dos años de garantía. Esto no es ninguna colaboración, ni nada por el estilo, por supuesto. Pero bueno, se lo digo a todas mis amigas, os lo cuento por aquí también. El mío me tiraron a la piscina con él colgado. Y el padre de una amiga, que es muy gracioso, no la vea, pues me empujó. Entonces el móvil y yo llegamos hasta el fondo de la piscina. Salí como, no sé, el monstruo del lago, diciendo, sé, carlo. Bueno, fue un drama. Y vivió, no sé cómo vivió, pero vivió. Lo malo es que el altavoz, ese no vivió. Yo no puedo hablar así con mi móvil. Tiene que ser con cascos o para el público. En fin, me dejo de enrollar. De repente me ha activado con lo dormida que yo estaba. Muy bien. Bueno, estoy totalmente dormida, ¿eh? De verdad, he salido de la psicóloga súper feliz de la vida porque me viene genial esto. De verdad, os lo recomiendo más que backmarket lo de ir al psicólogo. Y nada, no me he podido hacer el pendiente porque la chica que los hace estaba de vacaciones. Así que el proyecto pendiente queda aplazado para 2024. Así que nada, estoy aquí trabajando al solito, muy a gusto. Pero es que me estoy durmiendo, entonces creo que nada, voy a acabar un par de cosas rápidas. Voy a recoger y tal y me voy a ir para poder dormir porque es que en serio no me funciona el cerebro. Y ya de normal, mirad. Las ocho menos diez de la tarde, hemos estado recogiendo. Os lo enseñaré mejor porque todavía está sin terminar, tiene bastantes cosillas. El fondo hay que cambiarlo. Madre mía, perdona, es que me he cambiado súper rápido. Porque el caso es que ha salido improvisado una cervecita en el bar de abajo. Entonces me he dejado la sudadera del pijama y me he puesto las pintas del siglo. Pero chica, en el bar de abajo, lo que no sepan de ti ya. Y esto de aquí, que lo habréis visto, porque aquí todavía tengo todo el desastre. Cama sin acción, ya me conocéis, no me vais conociendo. El caso es que ha llegado esto, que es el regalo de mi madre para su cumple. Y es una agenda de charuca, que en serio no hay más agendas como estas. O sea, lo único que no me gusta, mira, tiene esto para marcar los días, que es súper útil. Un cuaderno entero de pegatinas. Una bolsita, que además está como perfumada, o sea, huele genial. Precioso. Y esta es la agenda. El único pero que te saco es que las páginas son un poco finas y se transparenta un pelín. Pero como veis, no mucho, pero aquí se ve. Pero por lo demás me encanta. Y la cosa es que la he abierto, venía en este plastiquito, súper buenísimo. Lo volveré a montar como estaba. Porque quiero ponerle en plan mi cumple, el cumple de mi hermano, como con alguna foto o algo así. Cosas que luego ya pueda quitar si quiere, pero en fin, que me voy a tomar algo así. Así soy. Me amerezco, no pasa nada. Hola chicas, buenos días. Once y media de la mañana. Y me he levantado que me encontraba tan mal. O sea, tenía muchísimas ganas de vomitar, me dolía todo el cuerpo. No me he tomado ni buprofero ni nada porque es como raro, no sé. Me duele la tripa, me duele la espalda, me duele... ¿Qué se hace con eso? O sea, morirte, pero no es una opción muy apetecible. Hoy tengo lo de la limpieza facial esta en Madrid. Me apetece, no tenía nada. Pero bueno, voy a ir. Y he dicho, bueno, así paso por la oficina y tal, que tengo que hacer allí una cosa. Y luego quizá caiga también humana. Pero no lo sé, porque es que tengo además como escalofríos. No sé, estoy fatal, de verdad os lo digo. Bueno, pues esto me he puesto. La cosa esta nueva que me traje de casa de mis padres. Un jersey súper anchito blanco. Pantalones también anchos. Y luego me he cogido este bolso grande, que tiene 50.000 años, de cuando yo iba a la universidad, pero aquí sigue. Y las Martins. Mi plan reset, que eso no os lo he contado, pero estaba haciendo como... Eso que os conté que me gusta hacer antes de que empiece el año nuevo. Me gusta limpiar todo, ordenar todo, tirar cosas, modonarlas o lo que sea. Y me estaba haciendo una listita como de cosas que quiero hacer. Porque además ayer me salió en Instagram una chica de estas de ciencia holística o no sé qué holística, ¿no? De cosas de energías y tal, Pascual. Que yo no es que crea en eso, pero bueno. Luego digo que no creo, pero siempre estoy haciendo cosas supersticiosas y energéticas y universales y como las quiera llamar. Entonces vi que ella decía que hacía una limpieza física, pero también energética, ¿no? Entonces había que poner como unos botecitos de sal por la casa y luego quitarlos a los tres días. Y también Romero ponía y tal, ventilaba. Bueno, hacía ahí unas inmovidas, ¿no? Entonces yo me he hecho una lista y he incluido esas cosas también. Vamos a hacer limpieza física y energética. Pero este año el reset anual me parece que va a ser un reset express. Porque estamos a 27 y yo no soy un ser humano en este momento. De comida, mirad. Esto está fácil. Vale, esto no es un ejemplo, pero me he cogido dos de estas porque es que de verdad, si me pongo a hacer un sándwich ahora creo que he vomito. A mi cuerpo está diciendo, atrás satanás. Aquí no entra nada. Lo que sí, esto. La botella de agua más grande que he encontrado. Y nada, pues así está el patio. Tío, luego se me han roto las gafas, mirad. Que menos mal que me las pongo solo para conducir acorde con mi estado actual. Bueno, y para un segundito aquí en la calle. Que sé que por aquí hay plantas de Romero. A ver si se limpia la energía, mi alma, mi cuerpo y todo. ¡Suscríbete al canal! 6 menos 20. Al final no me he comido esto. Porque es que de verdad me seguía encontrando así como revuelta. No, es que me dura la tripa exactamente. Ni he vomitado ni tal. Las ganas de vomitar se me han pasado un poco. Pero me la siento mal. Ahora sí que me entra un poco de hambre. Entonces he pensado en hacerme un no ramen súper rápido. Porque es lo que me apetece. Así como caldito o algo así. Es un poco extraño hacer eso a las 6 de la tarde, ¿no? Pero bueno, da igual. El caso es que no he hecho nada más que lo de la limpieza. He ido a Humana pero no he comprado absolutamente nada. Y he entrado en otra tienda que también suele entrar cuando voy por allí. Que se llama Scrups. Y tiene como restos de stock o algo así. Tiene pues cosas para el pelo. Decoración. No sé, cosas así. Y sobre todo comida. Cada vez tienen más comida. Pero bueno, que no he comprado absolutamente nada en ningún sitio. Bueno, en el supermercado de mis padres. Ahí sí. He visto esta cremita y he dicho, yo estoy muy malita. Y luego me había comprado más bollos sin gluten. Que esto para una tripa que está mala es lo ideal. No, evidentemente no. Pero no me lo voy a comer ahora. Es por si estoy un poco mejor. Recompensarme el día que llevo. Y luego, ¿qué más he traído? Ah, mantequilla. Porque como no sé muy bien si me voy a encontrar mejor. Quería hacer postres para una cena que tengo el 29. Y no tengo mantequilla. Entonces mi plan era ir mañana a la compra. Pero si mañana sigo estando fatal. A lo mejor no puedo ir a la cena ni siquiera. No sé, es que chicas. Yo confío en que esto sea de la regla. Sé que es un poco exagerado. Pero ir de dormir mal y tal. Confío. Pueden estar más feas. Que yo creo que es imposible. Bueno, de la limpieza. No me ha gustado nada. Fatal. Me ha hecho un daño increíble. Entonces la verdad que no me ha gustado. Me ha gustado en un exfoliante que he picado un montón. Y lo he pasado un poco mal, la verdad. Y como yo ya estaba regulincha. Ha sido como... ¿Quién me manda a mí? Dios mío. Me voy a tomar la temperatura. Porque ya si tengo fiebre sí que debe ser otra cosa. Que no es tan sencilla. Y ya me voy a duchar. Me voy a poner el pijama. Y me voy a tumbar en el sofá. Hasta nueva orden. Con una mantita eléctrica aquí en los riñones. Ese es mi plan. La hora de la verdad. Joder. Este era lo único que podía salvarme. Ojo. Espero poder hacer cosas guays y que no sea un vlog súper aburrido de mí viendo Harry Potter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Que a mí me parece divertido. Pero igual a vosotras no tanto. O sea. ¿Qué pelos son estos? Bueno. Buenos días. Por decir algo. Porque en fin. No me encuentro mucho mejor. Algo sí. Pero no mucho. Por lo menos no tengo fiebre. Y eso. Estoy un poco mejor. Me sigue doliendo la espalda. Sigo con la tripa un poco rara. Pero bueno. Estoy mejor. Entonces hoy también me lo quiero tomar como con mucha calma. Porque todavía no me encuentro bien. Pero bueno. Quiero hacer cosas. Entonces las cosas que quiero hacer. Primero es empezar el tema de la limpieza de casa y eso de mi reset de año. Pues eso. Quiero cambiar las sábanas. Y quiero empezar a limpiar. Y también pues a mirar cajones y seleccionar cosas para tirar, donar, vender, lo que sea. Y con lo de la limpieza energética esta que os dije. Que hay que dejar las cosas tres días. Entonces si no. No me da tiempo que sea una purga antes del año nuevo. Y luego también mañana, que espero ya encontrarme 100% bien y poder ir. Tengo la cena con mis amigas del cole. Que además vive cada una en una punta del mundo. Entonces es muy guay reencontrarnos. Y vamos a preparar cada una un plato. Que al final han dicho. Creo que vamos a pedir. Que a mí no me da tiempo. Que tal, que cual. Pero claro. Yo que soy celíaca no puedo pedir a prácticamente ningún sitio. O sea que yo voy a seguir con el mismo plan. Yo me voy a encargar del postre. Entonces voy a hacer el postre y me llevaré una tortilla o una pizza sin gluten o algo así. Porque no creo que pueda comer nada de lo que ellas pidan. O lo que sea. La vida. Entonces quiero hacer los postres. Que voy a hacer el último intento de Manuelitos. O sea yo ya me despido de la vida si no. Y voy a hacer galletas por si acaso eso no sale bien. Porque las galletas sí que me quedan buenas. También tengo que trabajar un poco. Como sea. O sea siento como que mi cerebro está diciendo que hay que pensar. No lo veo. Bueno pues ya tengo toda la casa bien tirando. Y me voy a poner con los Manuelitos. Que como ya os conté en blogs anteriores. Que necesitan estar en la nevera. Lo voy a sacar. Lo voy a meter. Y así. Un poco rollo. Bueno ya tengo la receta de las galletas. Pero lo único que voy a hacer es tostar la mantequilla. Porque es el paso más importante de todos. Así que voy a tostar 160 gramos. Y la voy a tostar. Porque para el resto de la masa también hace falta huevo. Que no tengo. Genial. Pues tampoco la podemos tostar. Porque no tenemos suficiente mantequilla de cooking para luego. Bueno. 19.40. He puesto otra lavadora. He sacado la que había. Me quedan todavía por poner unas cuantas. Porque quiero lavar todo. Cortinas. Sábanas. Absolutamente todo. Y ahora. Os quería enseñar. Esto. Esta es la cesita de navidad. De la gercia. Ahora mismo. Esta mesa es un cuadro. Porque tengo. Aquí lo del trabajo. Que también he estado trabajando un rato. Por eso es tan tarde. Aquí los regalos. Que es el de mi suegra. Y ese es el del amigo invisible. Que lo tengo que terminar. El romero. Y esto que me traje para una cosa que quiero imprimir. Que ya os contaré en futuros blogs. Porque no será en este. Nunca he entendido. Porque en las estas de navidad vienen dátiles siempre. No lo capto esto. Porque yo esto lo veo como para cosas sanas. Endulzantes. Cosas sanas. Para comértelo como así. No sé. Yo no lo digo mucho. Tarta crujiente de chocolate. Que creo que esta no puedo. En cuanto veo crujiente ya. Leche. Leche. Avellana. Almendra. Lactosa. Puede contener cacahuete. Otros frutos de cáscara y soja. Pues entonces sí. Yuuu. Contiene gluten y soja. Sobrasada. ¿Esto lo podré comer? Es que eso tampoco lo sé. Uno de estos es lo que decía yo. De regalarle a mi amiga. Para que se lleve a Bratislava. Donde no tiene ni idea de embutido. Te imagino. Surtido tradicional. Que tradicionalmente no podré. Efectivamente. Madre mía la que voy a liar. No, no. Que no me ha dado por aspirar primero. Que ha sido graciosa mi cara. ¿Qué hago con esto y ahora? No lo sé. Bueno, voy a seguir con este asunto. Que ya ha venido Sergio de la compra. Y ya tenemos de todo. Eso es bastante más huevo de que debería. Bueno, ya sabemos que aquí la gracia es que todo salga mal. Esto es para las galletas, ¿vale? Entonces, esto tiene que ser 160. El truque aquí y el secreto de todo esto es que se ponga como doradita. Bueno, pues en esta receta que lo acabo de leer pone que lo dejamos reposar 12 horas en la nevera en un tupper bien cerrado. Así que bueno, igualmente mirad que hora es. O sea, que eso es lo que iba a pasar de todas maneras. Voy a mezclar aquí los ingredientes secos de las galletas. 70 gramos de maicena y 145 de harina de arroz. Media cucharada de levadura. Un cuarto de cucharada de bicarbonato. Y media cucharada de sal. Y de azúcar es 220 gramos. Cuando la mantequilla ya no esté en su punto de ebullición, lo mezclamos. Bueno, mi cena de hoy. Es que ya estoy vaga. Y las galletas que le he liado un poco porque no les he puesto papel de horno y se me han pegado por todos los lados. Y además me han pasado. Deberían estar blanditas y están como una piedra. Pero bueno, está bien probarlo para mañana hacerlo bien. Buenos días. 9.24. He puesto ya una lavadora. Tengo que lavar el pelo. Ya no hay excusa que valga. Me voy a poner una mascarilla normal. Voy a usar esta de vela. Que ya... Muy poquita. Solamente así como de medios a puntas. Puse los botecitos de Romero y todo eso que os enseñé como los ponía pero no como los colocaba. Hice 4 de cada uno porque yo que sé, tampoco voy a poner en todos los baños. Y esto está todo comunicado, hombre. Que tuviera yo aquí en un palacio. Y ya está. Esta tarde tengo la cena con mis amigas. Y... Voy a comprar palo santo también. No sé ni lo que es, pero... Yo tengo que hacer limpieza energética, ya lo sabéis, sin tener ni idea de negocios. Pero por si acaso, aquí toda precaución es poca porque desde luego... Yo no sé qué tal vuestro 2023. Pero el mío... Una mierda épica. Nadie va a decir esto por redes sociales. No lo entiendo. Nadie tiene un año de mierda. Nunca todos los sueños son maravillosos. Gracias por todo lo que me has enseñado. Yo, sinceramente... Aprenderé, aprendí. Yo no digo que no. Pero, hombre... No sé. Tenía profesores más amables. En fin. Que no me enrollo. Así es. Te envío. Música Ciencias del ojo. Música HISTÓN Bueno, pues aquí tengo la galleta, la he hecho una bolita y la he metido aquí en el frayer y la voy a poner a 180 grados, vamos a probar con 5 minutos, mirad por cierto el romero, os digo que haga eso, es que algo hace con el, mirad, por qué hace esto, a ver, vamos a probar otra técnica un momento, que tengo aquí un aparatillo, igual es para esto, es una máquina de pensar chicas, bueno pues aquí tengo ya preparado mi siguiente working point, por cierto, bueno eso, 10 y media y tengo aquí, lo del regalo de mi amiga que tengo que envolver el chorizo, y tengo aquí el papel que os enseñé en el primer blog creo que fue, que ahí le voy a hacer como la cartita, tengo aquí lo de mi madre para poder imprimirle como un extra de pegatinas que he pensado meterle aquí dentro para que ya las pegue o no según le dé la gana. Creo que le falta un minuto, pero uno, esta es una excusa estupenda, voy a comerte una galleta así. Bueno os enseño que ya tengo aquí recortadas las pegatinas, os enseño la mía, y lo que le he puesto es a un folio normal una tira de cinta adhesiva, la voy a cortar por la mitad, pero no hasta el final del todo. Y ahora sí voy a colocar las pegatinas encima, justo de esa raya. Y ahora le voy a poner otro trozo de cinta encima. Y ahora las voy a recortar dejando un bordecito blanco. Cuanto más borde, pues mejor, porque más fácil va a pegar. Bueno, voy a terminar los manolitos, que ahora simplemente es cortarlos en triángulos, y hay que dejarlos reposar, pues no sé cuánto. Y ahora con el piquito para abajo, pues los coloco. Bueno, os enseño ahora, ¿no? Porque os interesa mucho verme enrollar esto. No, no, entiendo que no. Pues aquí están los manolitos, con bastante mejor pinta que en ediciones anteriores. Pero he de decir que están un poco duros, los he bañado en almíbar y los voy a dejar reposar, entonces hoy no me los voy a llevar, me voy a llevar las galletas, que ya las tengo preparadas, ya tengo mi bolsita hecha. Bueno, pues ya estoy lista, como veis las uñas en su mismo estado, eso no ha sido posible, bueno, menos esta. Me la he pintado un poco, porque he pensado que me las voy a pintar. Ay, qué pesado este, de verdad. ¿Lo veis ahí? ¿Qué hacemos con él? Que me las voy a terminar de pintar en el coche y en los 20 minutillos que tengo de camino, pues se me secarán. Luego dirás que si te saco. Bueno, os enseño el outfit, que ahora mismo está un poco desmontado, desmontado, porque... Estaba terminando de hacer todo. Momento, dame un momento. Vale, ahora sí, porque este jersey, a ver si podéis ver por detrás, le salen como estos dos cacharritos, que es como una especie de bufanda, ¿no? Y este tampoco es tan bajo de escote, pero yo me gusta así. Luego llevo un cinturoncito, así, que es como doble, que también me he puesto los aritos plateados para ir conjuntada. Y esta falda como de raso, que no es una falda, es un vestido. Lo que pasa que encogió, es un vestido de Primark que me compré en Irlanda cuando fui en agosto. Y eso, encogió y se ha quedado como con una altura así a la rodilla un poco extraña. Entonces he dicho, vamos a transformarla en falda. Y llevo las botas estas, que son las cowboy, pero hasta la rodilla. Y las medias de patinar, porque yo moriré de muchas cosas, pero de frío no a mí más. El resumen es que he conseguido hacer el regalo de mi madre, que lo he envuelto y todo. Terminar el regalo de la mía invisible, he hecho las galletas, he hecho los manolitos, que de momento no han servido para esta ocasión, pero espero que para Nochevieja sí que sirvan. Pero están ahí, están ahí. Y he puesto todas las lavadoras del mundo mundial. He dejado una última puesta, yo creo que he podido poner 6 o 7 hoy. La casa parece, yo que sé, no sé qué deciros qué parece. Porque no tengo tanto sitio en el tendedero, entonces he empezado a atender en sillas, en barandillas, bueno, en todo lo que he pillado. En fin, que me voy de cenita. Buenos días, chicas. Bueno, hoy sí que me acabo de levantar. Normalmente os hablo ya como después de haberme tomado el café, ¿dónde está mi móvil? Mi casa es un continuo tendedero. Bueno, eso, que siempre os hablo después de haber desayunado y eso hoy no. Hoy me acabo de levantar, literalmente. Pero es que siempre cuando desayuno con mi café, lo que hago es como mirar la agenda, ver las cosas que tengo apuntadas para hoy. Y decir, vale, no, esto no me va a dar tiempo, lo hago mañana, eso tal. Cómo organizarme, va a resto primero, no sé qué, no sé cuánto. Total, que ayer no me dio tiempo ni a mirarlo, pero me llegó así mejor, bonita deja. Mi agenda de Charuca. Porque sí, yo también quería una. Lo que pasa es que no la pedí a la vez que la de mi madre, que fue un poco tonta porque además te ahorras los gastos de envío si pides dos, pero bueno. No la pedí porque la había pedido para Reyes. Me ignoraron. O sea, para Barreyes, no, para Navidad. Me ignoraron un poco. El caso, que me lo he comprado yo y ya está aquí. Y me apetecía mientras desayunaba, pues eso, ya empezar a echarle un vistacito y esas cosas. Bueno, os la voy a enseñar porque no es exactamente igual que la de mi madre. Por cierto, sí, está hirviendo bien. Ayer pasé a desmaquillarme, o sea, ayer me lo pasé increíblemente bien. Me dolía la cara de reírme. Me regalaron una caja enorme, pero enorme, llena de té, de chocolates, de galletas sin gluten, de cervezas sin gluten, que tú dices, pues, sí pega. Sí pega. Así que me lo pasé súper bien, pero sí que es verdad que cuando llegué a casa yo no sé qué pasó porque yo ahí estaba bien y por el camino empezó a doler muchísimo la tripa otra vez, como lo que he tenido así un poco estos días. Bueno, llegué aquí y dije, voy a vomitar, voy a vomitar, pero al final no vomité, pero tampoco me desmaquillé. No vomito, pero no he desmaquillado. Yo creo que esto compensa. Sé que lo que es para mí me encontrará. ¡Ay, qué emoción! Lo de las pegatinas sí que es igual y la regla, que yo la tengo todavía, yo tuve una agenda ya de charuca, a mí me parece hiperútil. Marcalo hoy, es una regla, es que, no sé, me parece fantasía. ¡Qué bonita es! Os saludo aquí, mirad el tendedero, ¿eh? Todo, todo en esta casa hoy es tendedero. O sea, guitarra se está librando de milagro. Que hoy, ya aprovecho y os cuento el planning, ¿no os fiabais? ¿A que no os fiabais cuando dije lo del coche, que me las iba a pintar en el coche, que sí que lo iba a hacer? ¡Claro! ¡Ay, os cuento un súper drama con el que me he levantado rayadísima esta mañana! Porque me compré el outfit de Nochevieja, no sé si esto lo conté, en Vinted. Una entrega estimada 28-29 de diciembre, que dije, bueno... Lleva el paquete desde el día 27 en estado de en almacén y no se ha movido. Me parece que no tenemos outfit de Nochevieja. A ver, no pasa nada, pues me pongo otra cosa y punto. Pero, jodín... Es que tienen un teléfono que todo rato te dice que están haciendo mejoras que no sé qué, no sé cuánto y que mandas un mail. Pues voy a llamar a la chica, que la conozco ya, la de que es el punto paca, el punto boyacay, el punto no sé cuántito y le voy a preguntar, oye, ¿tú tienes ese paquete ahí y es que no me han avisado? ¿No? Y pregunta dos, ¿tú sabes dónde está ese almacén? Pregunta tres, ¿tú tienes algún teléfono que yo no tenga? Y pregunta cuatro, ¿tú tienes un vestidito para dejarme una Nochevieja? Que os dejo ya, que me he levantado chisposa, no sé. Bueno, chicas, pues ya me voy, que vamos a comer por el cumple de mi madre. Me he maquillado, pero no, muy poco. Y me he puesto una camiseta que en realidad es así, pero ya sabéis, obsesión. El pantalón de los no bolsillos y las botas de siempre, vamos, que hoy voy uniformada. Que mirad qué cuadro me ha hecho Sergio aquí. O sea, le dije, está secándose el edredón, coge otro y tal. Y aprovecha y le ha puesto esta cubierta de pelito, que es que a mí aparte que me parece fea. Es que pasó muchísimo calor, o sea, a mí esto me parece una bestialidad. Pero bueno, es empeñado y ya no hay quien lo mueva de aquí. Bueno, y había traído aquí el regalo de mi madre para que vierais cómo me quedó. A que nunca habíais visto sacar tanto partido a un lacito rojo de una cesta de Navidad. Reconocedlo. Quiero aprovechar también para limpiar el coche. Sobre todo por dentro, pero también un poquito por fuera porque tengo más cacas de pájaro que yo que sé qué. Así que a ver si me da tiempo antes o después de comer, yo creo que después, porque son como... No tengo que morir aquí, pero la una menos diez o algo así. Y tenemos la reserva a las dos, entonces tengo que llegar a ser mis padres, luego ya irnos, tatata. Cuando termine eso, me apetece mucho, darme una ducha tranquilamente, ponerme un pijama, una velita, y ponerme a escribir una carta para el 2023, despedida, una carta para mí yo del futuro, que eso me apetece muchísimo. Una carta, esto lo he visto ahora ayer, una carta para tu yo de finales de 2024. Así ponerme con la agenda, que en realidad lo único que he hecho es abrirla y mirarla, porque no he hecho nada más. Hola chicas, bueno son las diez de la noche, estoy súper cansada la verdad, pero bueno, he estado ahora... No sé si se ha parado, que me ha salido un aviso de sin batería, ya lo sé, yo estoy igual. Bueno, como veis me he cambiado, no ha sido por nada, ha sido porque he visto esta blusita que tenía allí, y he dicho, ojalá, y siempre me pongo lo mismo, voy a poner esto, que me hace como gracia que se vea el bolsillo como... no sé. El conjunto de bebé y vara nochevieja por Vinted no ha llegado. He dicho, vale, ¿y ahora qué me pongo yo? Me he cortado una falda roja que yo tengo muy bonita y que estaba en casa de mis padres. La he buscado por toda la casa y no la he encontrado. Así que he dicho, muy bien, que me pongo dos, porque la idea de esa falda no es que la falda fuera preciosa, sino que ahora, no sé si lo habéis visto, que se llevan un montón las medias rojas, y me apetecía decir, bueno, es nochevieja, se vale todo, porque no sé si me atrevería así de normal. Entonces digo, pues mira, medias rojas, medias rojas. Y yo iba con esa idea y busqué en Vinted cosas rojas para ponerme por arriba con las medias, y ya aparecí este conjunto de pantalón largo y dije, bueno, pasando de las medias. El caso, y dije, bueno, pues volvemos a la idea inicial. He visto que tenía estas medias fucsias, que puede ser otra versión, porque tengo unos zapatos que son de este color. Luego tenía yo estas medias, que me regaló mi tía, pero tienen un color un poco rojo que no me gusta mucho y son muy transparentes. Entonces me he comprado otras, pero me las he quedado en el coche, así que no os las puedo enseñar. Me he traído este pañuelito por si, yo qué sé, me apañaba algo. Yo todo lo rojo lo he ido cogiendo, no sé, como una loca. Luego me he traído también este top, que lo tengo en Vinted, porque es un poco incómodo, pero bueno. He dicho, hoy tenemos problemas logísticos, así que vamos a llevárnoslo también, por si acaso, número 36. Me he traído también este bolsito, que lo teníais súper abandonado, lo compré en un mercadillo vintage. No sé si sea de Loeb, de verdad o no, la verdad. Este lo he traído en general, no para Nochevieja ni nada. Esto tampoco es para Nochevieja, me lo he traído porque sí. Bueno, esto me lo regaló una amiga del otro día, que se fue a Perú y me ha traído esto. No tiene nada que ver con este asunto. Y me he traído alguna cosa más, un vaquero, que como ahora he perdido peso con lo de la celiaquía, pues los que tengo pitido me hacen bolsas por todos lados y ese no me valía. Entonces voy a probar a ver si me vale ahora. Unos pantalones rojos, también igual me quedaban como mal. Entonces voy a probar a ver si ahora me quedan un poco mejor. Y no lo sé, también puede ser una opción para Nochevieja, no sé lo que va a pasar. Solo sé que no sé nada. Esta camiseta que ni siquiera la estrené, o sea, ni siquiera la estrené. Pero vamos, que esta me la compréis en una mano también, sería de humana o de lo que sea con etiqueta. De humana no, porque tendría la etiqueta de humana. Bueno, no sé de dónde. Más cosas rojas. Una camisa, que esta me acuerdo que era de un mercadillo también, así como que los vecinos ponían sus puestecillos y tal, y es monísima. Y ya está, pero de momento me voy a duchar. Mañana he quedado a las 11 para desayunar con mi suegra, y ya luego me voy al aperitivo directamente. Exactamente, entonces, no sé qué hacer, porque os acordáis que os he dicho que me apetecía lo de la velita y en un momento relax. En un momento relax no está llegando, porque claro, la casa estaba hecho un desastre con el tema de las lavadoras. Las uñas, guau, no lo esperabais, ¿verdad? Pues efectivamente, sigo sin hacérmelas. El plan era con mis velitas, pues hacerme las uñas y mis reflexiones y mis cosas. ¿Pasará? No lo sé. A lo mejor sí, porque si os está viendo una peli, yo creo que se va a quedar dormida, porque quería cenar y ver una peli con él también. Yo quería muchas cosas. Bueno, chicas, pues ya estoy. Este es mi looking para el aperitivo. Estos pantalones de cuero que me traje el otro día, una camisa y un jersey. Lo tengo todo un poco deshecho porque voy corriendo para variar. Pues estoy limpiando, terminando de limpiar y pasando el palo santo que está ahí. Y eso, este es el resultado del pelo de lo que me hice ayer. Y nada, pues que me voy ya, que tengáis muy feliz año, que muchas gracias por ver este vlog, espero que os haya gustado y que nos vemos en el próximo. Os mando muchos besos, muchas gracias. Que tengáis muy felices el 2024. ¡Mua!